Hola chavos y compas, bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Pokémon GO, como quitar baneo y como poder evitar ser baneado, ok? El día de hoy he decidido traerles este video, ya se los había prometido Pero, más que nada les voy a enseñar como se puede hacer, ok? Y también como evitar ser baneado y muchas cosas que van relacionadas al baneo Dentro de lo que va haciendo el Pokémon GO, ok? ¿Cómo sabemos si estamos baneados y por qué nos banean? Bueno, ¿cómo saberlo primero que nada? Vamos a una poqueparada, por ejemplo aquí estoy en la puente del lago de Chapultepec Y cuando giro no me da ningún acceso, ok? Entonces, eso es una señal de que estamos pues prácticamente baneados Ahora, otra forma de darnos cuenta de saber si estamos baneados o no Pues, miren, vamos a caminar un poquito y ahorita les voy a decir algo de cómo saber Miren, aquí hay un manky y vamos a buscar el manky por esta zona, ok? Vamos a darle un poquito de movimiento para encontrar al manky, ahorita tiene que salir Ahí está el manky, listo Ahora, ¿cómo saber si estamos baneados un poquito? Pues, muy bien Cuando atrapamos a un Pokémon, lo que pasa es de que el Pokémon Lo que pasa con el Pokémon es que no nos va a dejar capturarlos Miren, el Pokémon es nivel 345, vamos a hacer una muy buena prueba Le vamos a dar una Vaya Frutti y le vamos a echar una Ultra Ball Con eso, el Pokémon se debería de atrapar, no está tan poderoso Vean, ya tengo hasta el círculo en verde Y vean, se lo he hecho y ahora van a poder notar de que cuando está bailando esta cosa No me va a dejar atraparlo y se va a escapar, ok? Esas son las señales realmente de que estamos baneados Y muy bien, la gente ahora se preguntará ¿Pero cómo podemos hacerle para que dejemos de estar baneados y podamos jugar a gusto nuestro Pokémon GO? Pues, muy bien Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la Poképarada más cercana que se encuentre cerca de nosotros Y, por ejemplo, aquí es la más cercana que está justo adelante de mí, ¿no? Es lo más cerca que tengo Y ahora, muy bien ¿Cómo le vamos a hacer para quitarnos el baneo fácil y rápido? Pues, una vez que estamos cerca de una Poképarada Abrimos la Poképarada Le vamos a dar muchas vueltas La cerramos La volvimos a abrir Le damos muchas vueltas La cerramos La abrimos Le damos vueltas Cerramos Y este proceso, ok? Es este mismo proceso Repetirlo una y otra y otra y otra y otra vez Hasta que se te quita el baneo Es la forma más sencilla de desbanear un aparato Y de hacer esto Porque es lo más fácil que existe, ok? ¿Cuánto tarda? Realmente es... Depende Hay gente que le hace a la segunda vuelta Hay unos que les dan la vuelta número 50 Y así Pero bueno Lo que se va desbaneando esto O deje... O ya funcione nuevamente Les voy a explicar Las cosas que deben de cuidar Para evitar ser baneados Primero que nada Eviten teletransportaciones Si, sé que suena algo tonto Pero no se teletransporte De un lado a otro En muy poquito tiempo ¿Por qué? Porque el sistema te detecta Supongamos Si tú te encuentras Yo qué sé Bueno, obviamente tienes que tener un hack Por eso normalmente te banean Pero para que no te baneen Lo que no tienes que hacer son teletransportaciones Supongamos Me encuentro en Los Ángeles En Pokémon GO Y un segundo O unos minutos después Me encuentro en Nueva York Es físicamente imposible llegar a Nueva York En un minuto Entonces estamos conscientes De que hay una teletransportación Y eso es imposible Porque eso no existe Entonces eviten ese tipo de cosas Por ejemplo Si se encuentran en una ciudad Y quieren dirigirse a otra Lo que tienen que hacer Yo qué sé Si se quieren ir a Nueva York Supongamos Le tienen que poner por ejemplo Las coordenadas Esperarse unas 24 horas Y luego regresan En caso de que estén baneados Y este método Que estoy haciendo No les funciona Algo que a mí me sirvió muchísimo Es que también depende de la distancia Si es muy lejos la distancia Es un poco más difícil Pero algo que a mí me sirvió bastante bien Fue crearme otra cuenta Y dirigirme al sitio donde estaba Subirla más o menos a nivel 5 Y una vez que esté en nivel 5 Lo que hice fue Pues seguirle Ok O sea Le seguí en nivel 5 Atrapé un Pokémon Y me salí De esa cuenta Luego entré a esta Hice este proceso Y a la tercera Me volvió a funcionar Si ya lo intentaron muchas veces Con una Poképarada Ustedes siganle intentando Nada más es cosa De que le hagan También algo que noté Es atrapar Pokémon O sea No nos va a dejar atraparlos Pero algo que yo hago Es eso Los atrapo Y aunque se me escapen Pues dejo que se escapen Y yo sigo Ok Ahorita van a ver Miren Eso siempre pasa Y se escapa No se preocupen Porque luego dura un momento Ok Hay distintos tipos de baneos Hay baneos También he visto De 4 horas O sea Te banean Dejas tu aparato Más o menos Durante 4 horas Y después de que lo dejes Unas 4 horas El aparato Ya puedes entrar Y ya te deja tomar Las Poképaradas Es bastante sencillo Y eso no tiene Gran complicación Miren Me cae una Poképarada Le vamos a dar vueltas Y así De hecho Le voy a poner en cámara rápida Para que ustedes no se aburran Y era más que nada Lo que les quería explicar Si los banean Y esto no les sirve Tirense otra cuenta Jueguen en ella Si se puede En la misma zona Que en la que quieren recuperar Y miren Ya vieron La acabo de recuperar Y eso es todo O sea Es la forma más fácil De recuperarse De un baneo Procuren que no los baneen Yo nada más No me gusta hacerlo Pero Ahorita nada más Lo hice para enseñárselos Realmente a mi me da miedo Que se me bloquee la cuenta Pero Era algo que quería enseñárselos Ok Así que bueno Ese era un consejo Que les quería dar Es lo más fácil Desbanearse La verdad No cuesta tanto trabajo Y vale mucho la pena La verdad que es algo Que está bastante bien Y a mi realmente No sé Este juego me ha encantado De hecho Perdonen si ahorita No les he subido Grande Pauto Pero El día de hoy Pues estaba aquí Con el teléfono Y quería grabar Algo de Pokémon Así que Ya vieron Cómo sirve Esto del baneo Cuídense del baneo Ya vieron Cómo funciona Y pues nada Era todo lo que quería decirles Vamos a atrapar un Pokémon Para demostrarles Que efectivamente Ya me he quitado El baneo Entonces ya les expliqué Cómo es Hay otro estilo de baneo Que no sé muy bien Cómo vaya De hecho nunca me ha pasado Pero según he visto En foros Y en más partes Que hay un baneo Que nada más No te aparece Nunca Pokémon Supongamos Ni aunque eches un Zebo Ni aunque hagas nada Te aparece un Pokémon Pero bueno Ya conocieron Ya vieron las formas Hacer esto A las Poképaradas Dejar el aparato Cuatro horas Evitar teletransportaciones Y bueno Esos son más que nada Los consejos Miren Vamos a ir por el matchup Y vamos a Capturarlo De hecho ya tengo Para hacer muchas evoluciones Y lo que voy a hacer Va a ser en un video Seguramente evolucionar Mis Pokémon Pero miren Aquí en esta zona Dicen que hay un matchup Así que nada más Hay que darle vueltas Aquí hay que hay un Zebo Y ya está el matchup Y listo Vamos a atraparlo Van a ver que ahora sí Miren Lo voy a capturar Nada más déjenme echarle Una valla a Frambu Y listo Ok Y vamos a darle Vamos a hacerle la técnica así Lo atrapamos Le damos en la cabeza Buen tiro Y vamos a darle Ahí está Ok Miren Ahora no se va a escapar Ya vieron Eso es a lo que me refería Ahora no se va a escapar Una cosa más Un consejo Así fuera del baneo Entre más niveles suban Más difícil es capturar los Pokémon Ya lo descubrí Porque antes cuando era nivel bajo Agarrar un Pokémon Podía agarrar un Magikarp Nivel 130 Que es un En Magikarp Es muy fuerte Y con una Pokébola Que daba Y ahora Agarrar uno a nivel 100 Ya se complica un poco más Así que es un consejo Pero bueno Ya vieron Todo lo que hice Me quité el este Pero eviten eso Teletransportaciones Y todo ese tipo de cosas Lo que se pregunten Donde me encuentro jugando Estoy en el Distrito Federal Y pues si Está bastante divertido Me gusta mucho Está bastante bien Y miren Acaba de aparecer Otro Pokémoncito Y vamos a capturarlo Van a ver Que ya no hay ningún problema O sea Ya no hay ningún problema Con que me pase Este tipo de cosas Miren Me apareció un Pokémon De estos Uy Aquí está muy bueno Vean Cuantos Pokémon Aparecieron O sea Apareció un Puntia Apareció Un Shrifter Un Uno de estos Un Growlite Y el de Roca O sea Está bastante bien Vamos a atraparlo Vamos a echársela Así de chanfle Y listo A ver ¿Ustedes creen que lo atrape? Sinceramente no lo creo Uno Dos Y Tres Ah y se escapó en la última Ya se había agarrado A ver Vamos a echársela Eso es todo Es que me encanta Echarla de chanfle De hecho ya vieron Más o menos Como la hago Y cuando atrapas Los Pokémon así Es más probable Que se capture Y listo Tres Ya vieron como se atrapan De fácil los Pokémon Y ya me he librado De esto Así que ya les dije Eviten teletransportaciones Y por ejemplo Si usas hack Normalmente el hack Te devuelve A tu casa Así que Si te vas a una zona Muy lejos Procura dejarlo Cerrado unas tres horas Y con eso Pues prácticamente Lo haces todo Y bueno Eso era lo que quería decirles Espero les haya gustado este video No olviden dejar su like Favoritos Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi Twitter Para que me sigan Y compartan este video Con sus amigos Díganme que otras cosas Quieren saber de Pokémon GO Yo voy a subir Algunos trucos Algunas guías Consejos Y más Y con eso Me despido No olviden dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós Oh por Dios Es nivel 1000 Hay que capturarlo ¡Suscríbete al canal!